Otra vez estoy amando Como el sol que trae aurora, tu amor me trouxe luz Soy feliz y estoy te amando Y me entrego a tus momentos, tu camino me conduz Sem misterios, sem promesas, sem esperas, sem motivos para llorar Soy feliz y estoy te amando Nos dos brazos yo encuentro a paz que llega no después Soy amada y estoy amando Hoy existe un mundo nuevo todo feito para nosotros Más dozura, más ternura, más poesía, más cariño para soñar Nosso amor nació fue practicar, yo voy a llamar Fernando Nosso amor nació fue practicar, yo voy a llamar Fernando Sé que existe un paraíso azul, só para nosotros Nosso amor va a nos llevar para allá, yo voy a llamar para siempre Nosso amor va a nos llevar para allá, yo voy a llamar para siempre Soy feliz y estoy te amando Dos brazos yo encuentro a paz que llega no después Soy amada y estoy amando Hoy existe un mundo nuevo todo feito para nosotros Más dozura, más ternura, más poesía, más cariño para soñar Nosso amor nació fue practicar, yo voy a llamar Fernando Nosso amor nació fue practicar, yo voy a llamar Fernando Fernando Sé que existe un paraíso azul, só para nosotros Nosso amor va a nos llevar para allá, yo voy a llamar para siempre Nosso amor va a nos llevar para allá, yo voy a llamar para siempre Nosso amor nació fue practicar, yo voy a llamar Fernando